A lo macho no quiero ganar otra vez Trabajando se me olvida volver a empezar Te prometo señor Don Roche Cuando te engache, lleve ya nomás La parranda que trae ante noche Donde poncho hubo derroche Hasta ver mi voluntad Ay que coche no me emborrache Por falta de che, lleve ya nomás Echa bocha la chevecha Que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro bacho de chevecha Otro bacho de chevecha Anda chava chuve chive Que che chuve a la cabeza Echa bocha la chevecha ¡Acha la chevecha mi niña! Y que sirva la otra Ahora sí que se acaba el tequila Y las bilis borracheras Como dice usted Pa' variar quiero un buche otra vez Y luego otra che, lleve ya nomás Que se acabe también la charamba Como dice que ya dijo el señor Don Roche Que pacho, que pacho vamos ahí Que traigan más che, chevecha nomás Que che chuve a la chevecha Que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro bacho de chevecha Anda chava chuve chive Que che chuve a la cabeza Que che chuve a la chevecha Que che chuve a la chevecha Que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro bacho de chevecha Otro bacho de chevecha Anda chava chuve chive Que che chuve a la cabeza Que che chuve a la chevecha Echa bocha la chevecha, que echa chubia la cabeza, anda chava chube chive, otro bacho de chevecha Otro bacho de chevecha, anda chava chube chive, que echa chubia la cabeza, que echa bocha la chevecha